El todo se recompensa con todo lo que he luchado, mis pecados limpiaré Sé que aún queda fuerte, con los que se ve la tierra mi familia sacaré No me perdí, ya no me perdí Si me amas y yo, si me sorabas, no me perdí Me perdé, me perdí, me perdí, me perdí Yo te soñé, a chino de tu etapa, siempre el brin, y te al sufrir. Esta es tu, la chica y mamita, la chica de amar, mi recupión y mi tranquilidad, mi verdad, tu confianza es verdad, mi soñar es en mi caminar. Desde este día en día, no se hable boca a mí. Como un mundo pasado, yo quiero mi vida contigo. Yo te soñé, a chino de tu etapa, un tan rebrin, tan sutil. El amor de tu etapa, que ando sin su alma, un fuerte es mi amor, como Dios puso en mi corazón. Yo te soñé, a chino de tu etapa, un tan rebrin, tan sutil. Esta es tu, la chica y mamita, mi chica y mamita, mi recupión y mi tranquilidad, mi libertad, mi libertad, mi libertad, siempre al despertar, mi soñar, en mi caminar. ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Gracias.